¿Dígolo? Dígolo, sí. O sea, ¿que todas chicas se pierden por ti? Sí, sí, todas. Hombre, no es difícil de extrañar porque eres guapo. Dividimos su marqués y está buscando su marquesita. O sea, ¿también eres marqués tú? Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Yo Jesús. Jesús. O sea, ¿que las chicas las tienes con cita previa? Sí, sí, yo las tengo de cola. Me siguen de cola. ¿Qué añicos tienes? 26, 27. Pues si eres un bombón. ¿Y otro? ¿Otro bombondito? Yo tengo 20. Sí, tú eres una delicia para las niñas. Yo tengo 25 lágrimas. ¿25? Ahí va como ruge. Pero qué más que no. Ahí va como ruge. Vale, vale, vale. Ya, dale, dale. Ahí va.